Lombardía, una tierra fascinante y rica en historia. Glaciares, verdes parques, grandes lagos. El Parque Nacional de Estelvio, que Lombardía comparte con las provincias de Trento y de Bolsano, salvaguarda frondosos bosques y raras especies de plantas y de animales. La Valca Mónica comprende numerosas cimas de más de 3.000 metros. Milán, capital de la moda italiana. Conserva la memoria del pasado, que se funde con la realidad económica e industrial. Escaparate de la ciudad es la avenida Monte Napoleone, con sus lujosas y exclusivas tiendas. La catedral, con sus elegantes agujas, decoradas con más de 3.500 estatuas, es símbolo de la ciudad. El sugerente castillo de los Esforza. La Iglesia de Santa María de las Gracias posee, en el refectorio, uno de los frescos más célebres de la historia del arte, el Cenáculo de Leonardo da Vinci. A San Ambrosio, patrón de la ciudad, está dedicada la homónima Basílica Románica. Antigua Ágora Ciudadana, la Galería Victorio Emanuel II, une con la espectacular escenografía, la Plaza de la Catedral, con la Plaza de la Escala, sede del celebre teatro, verdadero santuario de la lírica. Bérgamo, conserva vestigios de la época romana, junto a maravillosos ejemplos medievales y renacentistas. La Plaza de la Catedral, es un espacio sugerente y recogido, acoge los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Mantua, patria de Virgilio, refugio del Romeo Shakespeareano, con Plaza Sordelo, dominada por el complejo del Palacio de la Catedral. Y cerrada por la fachada de Esiochesca de la Catedral. La encantadora y recoleta Plaza Broleto, y la cercana Plaza de las Hierbas. Brescia, que Carducci celebra en una famosa poesía, posee una de las plazas renacentistas más bellas de Italia. Cremona, con la célebre Catedral, uno de los más importantes edificios religiosos de Italia del Norte, y el Torrazzo, la altísima torre campanario de la ciudad. Definida por Stendhal como la Versalles de Milán, Varese, sede del Palacio Estense, con sus maravillosos parques. Como y su lago, mágico escenario manzoniano, dei promessi sposi, con sus encantadoras villas y sus maravillosos paisajes. Vila Mercy Devil, Vila Carlota, Vila Monastero, Vila Herba, que fue la prestigiosa residencia del Luquino Visconti. Sobre el otro brazo del lago, le eco con el Puente Viejo, que cruza el río Hada. Lombardía, con sus sabores y sus perfumes, ha dado vida a una cocina sabrosa y exquisita. Risotto a la safrán, chuleta a la milanesa, famosos en todo el mundo el panettone y el turrón, imprescindibles en las mesas italianas con motivo de las fiestas navideñas. Lombardía, las altas cumbres alpinas, los grandes lagos, una naturaleza poderosa y ciudades ricas en arte y en historia.